Contigo un minuto me dura una vida entera Sé que eres la de verdad, no la pasajera Me demostraste que existe un amor de primera Tú eres la verdadera, tú eres la verdadera Tú mi bonita casualidad, contigo cada día quiero más Mis ojos tienen tu exclusividad De ti yo tengo una necesidad, no sé pero me puse a imaginar Contigo yo nunca termino mal Que ahora me paso el día hablando de ti Tú vas a ser que yo sea la mejor versión de mí A veces me pregunto por qué estoy feliz Y todo es por ti Y todo es por ti Que ahora me paso el día hablando de ti Tú vas a ser que yo sea la mejor versión de mí A veces me pregunto por qué estoy feliz Y todo es por ti Y todo es por ti Y todo es por ti Y gracias a ti, a todas les mentí Las tengo en visto desde que llegaste y que tú me tienes frito Vamos a estar aquí Es que contigo me he echado en el martín Y dale, que aquí todo se sabe Yo estoy muerto contigo Y tú conmigo estás grave Y estamos metidos en mi canal Y dale, que aquí todo se sabe Yo estoy muerto contigo Y tú conmigo estás grave Que ahora me paso el día hablando de ti Tú vas a ser que yo sea la mejor versión de mí A veces me pregunto por qué estoy feliz Y todo es por ti Y todo es por ti Contigo un minuto me dura una vida entera Sé que eres la de verdad, no la pasajera Me demostraste que existe un amor de primera Tú eres la verdadera Tú eres la verdadera Ey It's a real boy Nasty baby Dímelo Ron Otra más que se baja de honrón Lucho Es que con la pluma dice mucho Dice mucho Een kurz Z ¡Vamos! Es que con la pluma dice mucho Dice mucho Voces Tara Gracias por ver el video.